Saúl El Canelo Álvarez aparentemente quiere asegurarse de que su posible victoria sobre Dimitri Bivol esté libre de cualquier advertencia. Según el promotor de Álvarez, Eddie Hearn, la superestrella mexicana y actual campeón indiscutible de las 168 libras, rechazó la idea de enfrentarse al ruso Bivol en un peso intermedio para su pelea programada a 12 asaltos en peso semipesado el 7 de mayo en Las Vegas por el título de la AMB de las 175 libras de Bivol. Hearn dijo que se podría haber negociado fácilmente un compromiso de peso, dada la influencia de Álvarez como quizás el mayor poder de atracción en el deporte, al menos en Norteamérica. Pero ni Álvarez ni su manager y entrenador Eddie Reynoso estaban muy interesados en la idea. Sabes que Canelo podría haber tenido un peso intermedio para esta pelea, muy fácil, dijo Hearn en That's Some Boxing Show. Dimitri Bivol no es un enorme 175, habría aceptado cualquier cosa desde 171 en adelante. Hemos tenido estas conversaciones con Eddie Reynoso y Canelo. Sin embargo, Álvarez y Eddie dijeron que no pelearían en peso intermedio. Si esto va a ser por el título de las 175 libras, así será. Por supuesto, Álvarez, de 31 años, ha tenido cierta reputación en los últimos años por ser fastidioso en la mesa de negociaciones, particularmente en lo que respecta a los pesos intermedios y las cláusulas de rehidratación. Álvarez, de hecho, se aseguró de que la última estipulación se incluyera en el contrato de la pelea por el título de peso semipesado contra Sergi Kovalev en 2019. En ese momento se informó que Kovalev, el entonces campeón de las 175 libras de la OMB, no podía pesar más de 185 libras en la mañana del combate. Hearn dijo que se debe admirar a Álvarez por su patrón reciente de ceder ante las demandas de sus oponentes. El promotor se refirió al momento en que Álvarez aceptó una demanda de último minuto de Billy Joe Saunders antes de su pelea de unificación de 168 libras en mayo pasado en el estadio AT-AT en Arlington, Texas. Saunders, un boxeador que depende del movimiento, amenazó con retirarse la propia semana del duelo porque quería pelear en un ring de 24 pies a diferencia del ring de 18 originalmente acordado. Las dos partes se conformaron con uno de 22 pies que obviamente beneficiaría a Saunders.